Yo lo sé, que estabas siempre a mi lado Y cuando te encontré, me tocó decirte amo Padre mío, yo no sé, da ramas de sangre por mí Dice yo te guiaré, por eso yo te alabaré, yo te alabaré Señor Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes Porque yo te acompañaré, donde quiera que vayas Yo lo sé, que estabas siempre a mi lado Y cuando te encontré, me tocó decirte amo Padre mío, yo no sé, da ramas de sangre por mí Dice yo te guiaré, por eso yo te alabaré, yo te alabaré Señor Dice yo te guiaré, tú me supiste enseñar Y yo te alabaré, que siempre había nunca el mar Fui del destino, que iluminaste mi camino Y solo te pido Señor, que cuide de mí por favor Siempre me buscabas, estaba en la oscuridad Sin miedo a nada, porque demostrabas Que cuidabas tú de mí Yo lo sé, que estabas siempre a mi lado Y cuando te encontré, me tocó decirte amo Padre mío, yo no sé, da ramas de sangre por mí Dice yo te guiaré, yo te guiaré Por eso yo te alabaré, yo te alabaré Señor Yo te alabaré, yo te alabaré Señor Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Señor Yo te alabaré, yo te alabaré Yo te alabaré Señor, esta vez se presenta, desde el aposento, Héctor, mi viejo profeta, doceando a discípulo Que estaba siempre a mi lado, y cuando te encontré, me tocó decirte amo A mi Cristo represento